Si este amor fuera posible y el silencio fuera un cuerpo tranquilo Si el final fuera un principio para mí Si este amor fuera posible y el silencio fuera un fin de vida Y vivir en la rutina de vivir Si para mí amarte me gustará todo Y para ti amarme no valerá nada Te adoraré Aunque el destino no lo quieras Aunque te afinice de perderte En el único a mi vida Te adoraré Si compartimos cada día Yo siendo el hombre de tu vida El amor se vendeu Para que este corazón Para que existan las rosas Y el camino Si para mí Amarte me costará todo Y para ti Amarme no valiera nada Te adoraré Aunque el destino no lo quiera Aunque el destino no lo quiera Te doy igual que mi vida Te adoraré Si me compartimos cada día Yo sigo el hombre de tu vida Yo sigo el hombre de tu vida Amén Amén ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!